¿Qué tal estáis? Bueno, hoy traigo una receta que os va a encantar, una receta que hago muchísimo en casa y es mi receta del guacamole. Ingredientes saludables, una receta muy fácil, los ingredientes como siempre los tenéis aquí abajo y de verdad estoy segura que os va a encantar. Como siempre recordad que me podéis encontrar en redes sociales y empezamos. Los ingredientes que vamos a utilizar serán dos aguacates, un tomate, una cebolla tierna, limón, un chile habanero, un poco de cilantro, sal y aceite de oliva. Lo primero que haremos será partir el aguacate por la mitad para sacar la pulpa. Con la ayuda de una cuchara sacaremos toda la pulpa de su interior con mucho cuidado. Iremos poniéndola toda en un plato. Muchas veces me preguntáis cómo quitar el hueso del aguacate. Fijaros en el vídeo, simplemente hay que darle un suave golpe al hueso con el cuchillo. Rodar un poco y el hueso saldrá solo. Lo quitamos con cuidado del cuchillo y ya podemos sacar la pulpa de la otra mitad. Haremos lo mismo con el aguacate que nos queda y lo pondremos todo en un plato. Añadiremos ahora unas gotas de zumo de limón a nuestro gusto. Y con la ayuda del tenedor vamos a aplastar toda la pulpa hasta conseguir que quede una masa bastante homogénea. Aquí ya dependerá de lo triturado que lo queráis. Una vez lo tenemos a nuestro gusto vamos a pasar a picar la cebolla tierna. Lo haremos lo más finamente posible y lo añadiremos al plato donde tenemos el aguacate. Volveremos a mezclar y ahora continuaremos con el tomate. Partiremos el tomate por la mitad, quitaremos el tallo con la ayuda del cuchillo y vamos a cortar en finas lonchas el tomate. Y de estas finas lonchas haremos tiras y picaremos lo más finamente posible. Yo utilicé la mitad del tomate pero si os gusta con más tomate podéis ponerlo entero. Volvemos a mezclar todo bien. Y seguimos ahora con el turno del habanero. En mi caso voy a usar la mitad porque este pica bastante. Si os gusta con más picante añadís más y si os gusta con menos no hace falta ni que añadáis. Pasamos a picar ahora el cilantro. Para ello vamos a hacer como una especie de bola bien prensadita y vamos a cortar todo lo fino que podamos. Lo añadiremos otra vez a nuestro bol con un poco de sal. Y en mi caso yo añado siempre un chorrito de aceite de oliva porque me gusta el sabor que le da. Volveremos a remover y ya tendremos listo nuestro guacamole. Acordaros de probarlo para poder rectificar tanto de sal, de limón, si queréis añadir más tomate, más picante o incluso un poco más de aceite de oliva. La pinta ya veis que es exquisita. Así que ahora solo tendremos que añadirlo a un plato que nos guste. Y a mi me gusta dejarlo en la nevera unos minutos para que coja un poco de temperatura. Y listo, tenemos una salsa perfecta para utilizar cualquier día porque os aseguro que ha quedado buenísima. Ya habéis visto lo fácil que es de preparar. Aquí lo tengo y huele delicioso. Como siempre sabéis que me gusta hacer recetas fáciles con ingredientes que todos tengamos en casa. Así que os animo a que la preparéis. Si os ha gustado el vídeo no dudéis en darle like, comentarles si os apetece y suscribiros al canal. Y si hacéis la receta etiquetadme en redes sociales, así os puedo ver vuestras versiones. Os enseño la pinta que tiene el guacamole porque ha quedado genial. Os invito a que os quedéis al siguiente vídeo porque también os gustará muchísimo. Y os mando un beso a todos.